El día de hoy en atención a diversas peticiones de nuestros suscriptores realizamos un breve recorrido sobre la carretera libre México Pachuca encontrando que efectivamente hay una situación de peligro ya que hay bastantes coladeras destapadas en un punto incluso un tramo de al menos un metro cuadrado hay tres coladeras destapadas es muy peligroso circular por el área que no es el carril confinado ya que el área que comprende lo que es la carretera está llena de hoyos y llena de coladeras es necesario que las autoridades presten atención ya que los automovilistas por seguridad debemos invadir el carril del mexibús ya que no hay otra manera de cruzar esto pone en peligro a los automovilistas a los usuarios del mexibús y a los peatones ya que en el área en el tramo que recorrimos prácticamente no hay puentes peatonales entonces en realidad un llamado a las autoridades de Catepec pónganse abusados ahí hay una situación de riesgo que deben de tener en cuenta por la seguridad de todos los catepequenses y por la seguridad de los automovilistas y principalmente pues de los usuarios del mexibús ya que son los más afectados pues en altas horas de circulación el carril se ve inundado de auto porque pues no hay otra manera de pasar atención hay autoridades de Catepec